Aquí vamos a ver el show de las cholitas, de las cholitas luchadoras. Él me enseñó a que si me caigo yo me levanto. No solo han escalado 5.000, también 6.000, incluso 7.000. Gente literal llevaba meses detrás de este reportaje y estoy muy feliz y emocionado de estar por fin aquí. En el día de comenzar, tras varias semanas de aventura, tremenda aventura en Indonesia, nada más y nada menos que 5 reportajes, hemos estado más de 10 días en Amazonas, de travesías, de cacerías en Amazonas, con el pueblo Sápara, con una de sus festividades, el mono gordo. Esto ha sido con un grupo de ojo de nómada, por lo tanto allí no he grabado el reportaje, pero lo hemos pasado brutal, ha sido tremendo la verdad. Y ahora sí que sí, estamos en esta maravilla de país, es mi primer día, es mi primera vez en Bolivia, me encuentro en la capital, en La Paz, una de las capitales, si no la capital más elevada, con más altitud en todo el planeta, fijaos en esto, está rodeada de montañas. Y lo que viene hoy es tremendo, a nivel histórico, a nivel cultural, pero también a nivel de reivindicación. Y es que vamos a hablar de la figura de la mujer, pero sobre todo la mujer indígena, la mujer de vestimenta tradicional aquí en Bolivia. Se conocen como cholas, como cholitas. Una cholita es la típica mujer, es decir, hoy en día en la actualidad se denomina cholita a todas las mujeres que portan estos atuendos tradicionales, la falda, la pollera, el sombrero, que tienen estos orígenes, estas raíces indígenas. Sin embargo, el origen de estas vestimentas no es tan bonito, y es que estas mujeres indígenas, estas mujeres locales, fueron obligadas a portar estos atuendos en los tiempos de la conquista. Y es que los conquistadores querían dejar claro qué mujeres eran locales, es decir, ignorantes, analfabetas, de estas zonas rurales, pobres, que no estaban preparadas para nada. Es como que querían hacer esas distinciones y se las obligó a portar estos atuendos, como ya digo. Con el paso de los siglos se fue perdiendo, con la modernización, con los nuevos tiempos se fueron perdiendo. Y ahora mismo en la actualidad hay diferentes grupos de mujeres desempeñando roles que en principio parecieran de hombres o así se veían desde el resto de la sociedad. Esa era la visión del resto de la sociedad. Y además reivindicando, son escaladoras, son luchadoras, son skaters. Y siempre, con estos atuendos tradicionales de sus madres, de sus abuelas, de sus bisabuelas, estamos aquí en Bolivia y comienza el documental de las cholitas. Aquí en este país, en Bolivia, existen hasta 36 grupos étnicos diferentes e incluso casi el 50% de la población es indígena. Es el segundo porcentaje mayor en todo el continente americano después de Guatemala. Y por esto mismo se habla de un país plurinacional. Una tierra de tradiciones y de costumbres, de culturas vivas realmente interesantes. Ahora bien, después de haber recorrido las zonas del centro de la paz, la zona del mercado de las brujas, diferentes mercados, haber comido en estos mismos, nos dirigimos al alto. Otra ciudad muy, muy, muy cercana con la paz. También una de las más grandes del país y allí vamos a encontrarnos con las primeras cholitas, en este caso con las cholitas luchadoras. Así que vamos allá. Fijaos en donde nos encontramos en estos momentos, espero que podáis escucharme bien. Lo que tenemos ante nosotros es una categoría profesional de lucha libre al estilo boliviano y obviamente categoría femenina, aquí vamos a ver el show de las cholitas, de las cholitas luchadoras, cholitas wrestling. Y el show está a punto de comenzar, así que vamos con ello. Hay varios días a la semana, algunos días el público es completamente el local, bolivianos de estas regiones. Sin embargo hoy casi todos son extranjeros, esto ya se está popularizando. Y es que lleva unos 20 años, hace más o menos 20 años que decidieron incluir a las mujeres en estos shows de lucha libre, estoy deseando que comience. Vamos allá. Muy loco, a ver a todo el mundo tirando palomitas. Muchas gracias, mi nombre es Silvina La Poderosa, ruda de rudas. Y bueno, pues me encanta la lucha libre, estoy en la lucha libre ya 16 años. Ah sí, eso sí, porque había mucho machismo, no nos dejaban subir los barrones encima del rim, pero el empoderamiento de las mujeres se ha podido. La mujer de pollera ahora está sobre el rim. Eso es mucha, mucha discriminación, especialmente por las polleras, porque nos decían, ¿cómo va a poder subir las cuerdas? No, no va a poder. Hemos demostrado que sí podemos, las mujeres sí podemos. Dios, el día de hoy sí que comenzó temprano temprano, pero vamos parte por parte. Ayer, tremendo show que contemplamos, tremendo show y además con esa clara reivindicación de empoderamiento de la mujer y, qué decir ya, de la entrevista final. Tremendamente interesante y además fuerte, esa lucha, ese espíritu de lucha. Ahora mismo hemos amanecido tan temprano para pillar un avión hacia la ciudad de Cochabamba. Es la cuarta ciudad más grande del país también, una de las más grandes. Y aquí nos vamos a encontrar con otro grupo de cholitas, en este caso las skaters, las patinadoras. Vamos a conocer también su historia de lucha y de superación. Así que una de ellas nos está esperando en casa y allí tendremos el desayuno. Son en torno a las 6 de la mañana. Vamos allá. Mi nombre es Elinor Huitrago, soy parte de Millas Skate. Nosotros somos un grupo que incentivamos el deporte a través de la cultura. Tenemos como propósito poder incentivar a más niñas a que practiquen este deporte y lo puedan conocer. Este mercado es realmente grande, lo estáis viendo. Cuadras y cuadras y cuadras y cuadras. En este caso hemos comenzado por uno de los puestos más importantes para las skaters. Obviamente la ropa tradicional, las polleras. Así que vamos a conocer un poco más sobre esta vestimenta, sobre el origen y por qué la llevan ellas. Porque es uno de sus elementos más icónicos. Desde el gobierno de Evo Morales, la pollera bastante valor la han tomado. Antes la gente se avergonzaba. Hasta en el banco te rechazaban, ¿no ve? Racistas eran que esta chola, que esta que... Ahora no, te respetan. Las mujeres de pollas, me dicen, hoy en día se hace respetar. Tienes mujeres de pollas profesionales. Las cholitas de hoy quieren todo moderno. Brillantes, colores sobresalientes quieren, ¿ya? O sea, las señoras antiguas también se han modernizado. Ya no, nada antiguo. A la moda todos. Estos que tenemos aquí son los sombreros más modernos. Los nuevos, pero fijaos en esto. Los antiguos, que son los más tradicionales. Son de yeso. Rígidos y pesados. Fijaos en esto. Si se cae, se rompe, claro. En estos momentos nos encontramos explorando la zona de los brujos. Esta es la zona de los brujos, de los rituales, de las ofrendas, de los hechizos. Podemos encontrar a personas ciegas. Aquí se considera que los ciegos están más conectados con lo divino. Están más conectados con Dios. Entonces algunas personas acuden a estos mismos ciegos para que... Bueno, para ser rezados, para ser bendecidos por estos mismos. También personas que leen el futuro en las hojas de la coca. Todo esto, todos estos temas de rituales y ofrendas, todos estos temas místicos, son muy fuertes, son creencias muy fuertes en todo Bolivia. Este perfume, por ejemplo, es realmente para el amor. Es el miel de amor. Otros dicen, ay no, las mujeres no me miran. Entonces yo les recomiendo esto, que te pongan. Y atraen a la mujer. Se va acercando el mediodía, así que vamos a comenzar con la primera actividad del día. Y muchos podéis pensar, patinar. Pues no. En este caso lo que vamos a hacer va a ser comer. Y es que Cochabamba se conoce como la capital gastronómica de Bolivia. Así que vamos a probar un plato típico, tradicional. Y después iremos probando más. Ya por la tarde patinaremos, no os preocupéis. Vamos a disfrutarlo. Fijaos lo que tenemos por aquí, se conoce como silpancho, ¿verdad? Con pan es un trancapecho, creo que el propio nombre os lo dice todo. En este caso es un pan, un silpancho. Fijaos qué pinta. Ahí vamos a partirlo a la mitad. Buenísimo. Emilia Skate es un colectivo de mujeres que nació principalmente con el objetivo de incentivar el deporte en las mujeres, ya que aquí en Bolivia antes no era tan practicado por mujeres. Aparte de estar orgullosas de la descendencia, de lo que nos hereda nuestra familia, también es poder dar el mensaje de inclusión en la sociedad. Y también empoderamiento y fuerza, ¿no? De que todos somos libres de poder realizar lo que nos gusta. Luego ya más adelante hemos empezado a lanzar lo que son nuestros primeros cortos documentales, nuestros videoclips y demás, que todo contiene esa filosofía, ¿no? Del orgullo que tenemos como mujer boliviana, ya que la mujer de pollera es un símbolo muy fuerte en Bolivia, ¿no? Esto es lo que te hereda tu mamá. Esto no es como un hobby, no es como un juguete, ¿no? Como muchos lo dicen, sino es parte de la vida de uno, cuando uno conoce el skateboarding. Él me enseñó a que si me caigo, yo me levanto. El skateboarding no es un deporte de hombres, es un deporte para todos. El skateboarding no tiene género, no tiene color, no tiene clase social, no es un deporte libre. En mi familia es donde recuerdo que una vez mi abuelito, ¿no? Me quiso quitar mi tabla. Entonces, y mi hermana me decía, ¿no? ¿Por qué estás patinando? Eso es para hombres, pero no es impedimento, ¿no? O sea, una es mujer, como es, pero no significa también que te vas a volver macho, ¿no? Así de hombre. Entonces, una también sabe lo que quiere, ¿no? A dónde va y qué es lo que le hace feliz. Una lucha muy grande que tenemos nosotras a nivel mundial como skater es que los premios sean iguales. Que los concursos, los premios sean iguales, tanto para mujeres como para hombres. Usaban muchos términos como que solo nos disfrazamos, ¿no? Lo toman como un disfraz el hecho de que nos pistamos. Y para nosotras esto no es un disfraz. Nosotras, desde un principio que nos pusimos las polleras, siempre lo hicimos con respeto. Con respeto hacia cómo es el traje, con respeto hacia nuestra cultura y sobre todo con respeto hacia nuestras madres y nuestras abuelas, que son las primeras que se han vestido de polleras. ¿Qué puedo decir de lo que acabamos de vivir en el día de hoy? Gente, realmente lo he vivido con orgullo, con admiración, ante estas chicas, ante estas mujeres que se juntan, se agrupan y crean un movimiento como el que han creado. Realmente, gente, hay varios frentes, varias temáticas que se me abren en la cabeza, que quiero recalcar, que quiero comentar. Primero de todo es que estas chicas no llevan esta vestimenta porque se las obliga, porque es un tema cultural, que es tradición y que así tiene que ser. No, se estaba perdiendo. Como ellas nos decían, es algo que se estaba perdiendo. Y ellas han dicho, por nuestras raíces, por nuestros ancestros, por nuestro origen, el origen de nuestro pueblo, recuperamos esta tradición. Porque normalmente no visten así, se visten así para patinar. Y con un hándicap evidente, y es que patinar con la pollera, patinar con esta falda, con estas blusas, con este sombrero, es mucho más difícil. En todos los saltos, en todos los giros, todo coge vuelo. Es mucho más difícil y aún así prefieren prescindir de esa comodidad, de esa facilidad y apostar por esa lucha cultural, por esa reivindicación. Y además, el tema de la mujer, tienen claro ese mensaje de fondo. Son chicas, son personas con las cosas muy claras. Tienen esos principios, esos valores y esos objetivos claros. Saben lo que quieren y saben lo que están promoviendo socialmente. Y es que es realmente increíble. Esta mañana, cuando estábamos en el mercado, la gente se giraba. Decían, mira, 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 son las patinadoras, son las cholitas patinadoras. Las grababan con los teléfonos, algunos incluso, y nos las pedían fotos. Y nos dicen ellas que en otras ciudades de Bolivia ya están empezando a crear, ya están empezando a existir agrupaciones de chicas skaters. Es increíble. Ahora vamos a bajar a la ciudad y a disfrutar en el Parque Ollantay. Es el único parque adaptado para patinar. Es ahí como la meca del skate, del patinaje, aquí en Cochabamba. Así que terminemos el día allá en el parque. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos algún tiempo más tarde en las faldas de una de las grandes montañas de aquí de Bolivia, en concreto el pico Austria, 5.350 metros. Y aquella cumbre, esa de detrás, es a la que nos dirigimos. Pero no vamos solos, de verdad, para mí todo un honor con Cecilia. Hola, mi nombre es Cecilia Ayusco, fundadora de las Cholitas Escaladoras de Bolivia Wormis. De verdad, estoy muy alegre que hayan venido a Bolivia para que nosotros podamos contar nuestra historia y también mostrar nuestras montañas. Nosotros empezamos en el año 2015, el día 17 de diciembre, fue nuestra primera cumbre a Heruayla Potosí, porque ha habido mucha discriminación hacia la mujer de pollera. También era el sueño desde muy niña para mí, compartir con otras Cholitas. Para mí ha sido muy bonito y tener un grupo de Cholitas, de mujeres de pollera, mujeres aymaras, indígenas, que se nos puede llevar a las vestimentas, a las montañas. Poco a poco iremos conociendo más, pero es que son varios los aspectos importantes. No solo han escalado 5.000, también 6.000, incluso 7.000, ¿verdad? Es tremendo y por supuesto, con la vestimenta tradicional. Entonces, comencemos, nos dirigimos como digo, hacia la cumbre del pico Austria. ¡Vamos! Bueno, recién estamos comenzando, pero por eso es el momento perfecto. Aquí, las expertas y vosotras chicas. ¿Cuáles son vuestros trucos para subir a estas altas montañas? ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, nuestro truco es ir muy despacio, no caminar muy rápido. Si vamos muy rápido, nos cansamos y el corazón vamos a agitar, ¿no? Pronto, entonces tenemos que empezar despacio, después un poquito a poquito aumentar el ritmo. Y bueno, si hay algo típico también, no solo para montañas, sino en el país en general, ¿no? Pero bueno, es esto, ¿verdad? Tenemos aquí hojas de coca, súper típicas en la región, eso está claro, pero además muy buenas para la montaña, para la altitud. Esta es ya la versión moderna, que viene hasta con sabores. Hoja de coca con sabor de café. Vamos allá. A ver, vamos a probar el sabor de café, la coca. Por la primera vez que yo pruebo el sabor de café, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, aquí probando por primera vez, lo vas a ver. Para la altitud viene bien, pero además, digamos que te agita un poco, que te enciende como que te despierta, y la boca te la puede dormir. Pero... Es muy bueno para la altura también, sí. Pero está riquísima esta. Está muy rica, ¿eh? Pero qué bien rica esta versión 2.0 de las hojas de coca. Normalmente tiene un sabor muy amargo, ahí como que te revuelve todo. Y esto me sobra café como dulcecita, pero el efecto el mismo, tenemos ya la boca dormidita. Tenemos ya la lengua que cosquillea. Maravilla, estos son los regalos de la montaña. Hoy hemos dormido en la casa de Cecilia y estamos en El Alto, en la ciudad de El Alto. Aquí, ya aquí en la casa estamos a 4.200 metros, nada más y nada menos. La gente que vive en El Alto está acostumbrada, pero nosotros no. Algunos hemos estado con fuertes dolores de cabeza. Yo por suerte no. Pero... Pero sí, 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 se nota la altitud mucho. Claro que desde muy niña era mi sueño de subir a la montaña. Que las mujeres no podemos hacer la misma actividad que los varones. Entonces eso es lo que a mí me molestaba. Yo tenía esa furia que cómo nos pueden discriminar. Si somos todos iguales, entonces podemos... También ir a escalar a las montañas, llegar a la cima. ¿Por qué no? Entonces desde ese momento yo uso las polleras. Siempre he pensado subir con el vistimiento que yo tengo. Y también demostrar a toda la gente la cultura que nosotros llevamos. Entonces nunca olvidarse de dónde vinimos. Siempre estar orgullosa de dónde eres y cómo eres, ¿no? Eres de las aymaras, las indígenas, las de las polleras. Como soy la fundadora del grupo de las Churritas Escaladoras. Entonces a mí me ha encantado siempre compartir los sueños. Mostrar, digamos, que nosotros podemos, ¿no? Bueno, siempre como ya he escalado todas las montañas en Bolivia. Y también salí como dos veces afuera del país, que es Argentina Concava. Y ahora mi sueño, mi gran sueño es llegar al Everest. Espero algún día ir ahí. Tenía guardada una sorpresita. Bueno, pedazo de sorpresa para esta mañana. Y es que habiendo montañas de 6.000, de más de 6.000, ¿por qué me he ido a un 5.000 aquí en Bolivia? Cuando sabéis que me encantan los retos y las emociones fuertes. Entonces, bueno, porque ahora mismo nos vamos a escalar paredes enormes de hielo. Vamos a escalar glaciar. Así que vamos allá. Estamos preparados de nuevo en las faldas del Guayna Potosí. Es una de las montañas que tiene más de 6.000. Por supuesto, con las chorritas escaladoras. Es increíble también cómo amoldan el arnés por debajo de las faldas. Es como... Sorprende muchísimo verlo. Sorprende en la montaña, imaginaos, escalando en glaciar. Así que, lo que digo, emociones fuertes. Vamos allá. Gracias. 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 Primera vez escalando en hielo, con una brechita en la ceja, me pegue con el piolete en la cabeza, pero lo hemos hecho y ahora bajamos, si no todavía está soñando en la cara. Y por cierto sobre las escaladoras, algo que ayer no visteis después de escalar en la pared de hielo, todavía me sorprende cuando lo recuerdo, me estaban curando la herida de la ceja, que veis que no era mucho, que no tengo nada, me estaban curando con alcohol y cerré los ojos y de tener los ojos cerrados, me mareé de repente y me quedé inconsciente, y el guía con el que estaba me agarró los pelos, me levantó la cabeza y al de unos segundos, 10, 20 segundos, recuperé de nuevo y volví de nuevo y oía solo un ruido, no oía voces, oía voces como de fondo y el ruido de fondo, y como no me podía levantar y realmente a mí no me impacta nada el tema de sangre, las curas, el alcohol, los cortes, o sea, cero, por eso no pudo ser, así que imagino que el cansancio, el dormir poco de latitud, el refugio donde me curaron estaba en 5000 metros, pero muy loco, o sea, me desconecté. Y ahora sí, desde La Paz toca despedir este reportaje, me está encantando el país, Bolivia, La Paz, sus gentes, la gastronomía, lo estoy disfrutando muchísimo, en estos momentos nos encontramos en la misma Paz, en la capital, en los teleféricos, que no solo es algo turístico como para visitar, para extranjeros y tal, sino también transporte público para los propios ciudadanos, ya que así se asciendan los cerros súper rápido y las vistas entre las montañas, todo me está encantando, de verdad. Y después el tema de las cholitas, me ha parecido fascinante cómo viven estas mujeres ese movimiento con estas comunidades que han creado de lucha, de reivindicación de la fuerza y los derechos de la mujer y de la persona indígena también, que no se discrimine, que ellas también pueden, los skaters, las luchadoras, las escaladoras, lo que acabamos de vivir, la verdad que me ha quedado maravillado. Y de aquí desde las alturas es que me despido por este reportaje por el momento, porque se vienen más, por ahora nos quedamos en Bolivia, vamos a seguir disfrutando de las diferentes culturas, así que espero que os haya gustado y quedaos por aquí porque viene muchísimo más. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.